hola y buenas y bienvenidos a bromeclas en esta ocasión vamos a preparar unas increíbles torrijas que las vamos a llevar torrijas 2.0 porque ya hemos preparado unas cuantas y esta ocasión vamos a preparar con un par de ingredientes así diferentes que ya vais a ver los ricas pero ricas 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 que quedan no se te tengo más que después de la intro comenzamos pues muy bien los ingredientes que necesitamos para hacer el tofe son los siguientes necesitaremos azúcar mantequilla y nata en este caso estamos utilizando nata de repostería nata para montar ya que este tipo de nata contiene un poquito más de grasa y va a hacer que luego la textura del tofe sea un poquito mejor un poquito más cremosa que no la tenéis pues no hay ningún problema utilizamos la nata que tengamos por casa un pan brioche que es el pan que más me gusta para poder hacer este tipo de torrijas si no tenéis pan brioche utilizar el pan que más os guste incluso lo podéis hacer con bizcocho también sin ningún problema una base de crema inglesa esta crema inglesa de aquí la hemos hecho un montón de veces en el canal y la tenemos en youtube es directamente una crema inglesa hecha al microondas que más necesitamos en este caso tengo unas fresitas y también tengo unas frangüesas que tenían muy buena pinta así que las vamos a utilizar para la receta de hoy naranja la piel de la naranja y necesitaremos también un poquito de esencia de vainilla un poquito de mantequilla y un poquito de licor de naranja en este caso pero si no tenéis esta marca utiliza la marca que tengáis por casa que no hay ningún problema pues bien dicho esto lo mismo de siempre vamos a ir colocando todo que vamos a ir dándole paso a la receta vamos a ir poniéndole el azúcar directamente un chorrito de agua vale para controlar un poquito más lo que es el jarabe antes de que se vuelva en caramelo no es necesario pero yo a mí me gusta hacerlo así porque lo controlo un poquito más vamos a ir dándole fuego primero vamos a darle un fuego cañero para que vaya cogiendo calorcito pero luego lo vamos a bajar de 10 le vamos a poner al 3 para tener en todo momento el fuego controlado chicos ya ha empezado a hervir un poquito ya le bajamos el fuego al 3 para tenerlo controlado normalmente es mejor no tocar lo que es el caramelo para evitar que luego se nos pueda quemar pero si lo viéramos necesario con una espatulita vamos a ir dándole vueltecitas vale muy importante cuando le añadamos la nata es bajar el fuego y tenerlo muy controlado porque va a empezar a salpicar por todos lados y es mejor hacerlo de esta manera chicos ya viviendo que va cogiendo este tono más rubio por aquí por el centro si viéramos que empieza a oscurecerse en exceso aquí que por el resto aún no lo moveremos un poquito dado que esto es una inducción y da el calor de dentro para afuera entonces cuesta un poquito más que hacer en el fuego que el fuego al final ya sabéis que reparte mucho mejor el calor vamos a ir moviendo poquito a poco cuando hagáis estos chicos de verdad si tenéis niños en casa no dejéis que estén al lado bien fijaros ya empezamos a tener este colorcito de ganado que os he dicho yo antes en este colorcito es súper importante se podría hacer sin mantequilla sin ningún problema de verdad pero la mantequilla siempre es mejor para hacer el toce al menos bajo mi punto de vista es lo que a mí me gusta más bien le vamos agregando la mantequilla en el interior mientras que no paramos de remover la mantequillita arrancamos lo vamos a poner al uno para tenerlo bien controlado de mientras ya ha absorbido la mantequilla el caramelo ahora vamos a agregarle directamente la nata cuidado que ahora puede salpicar vamos a rebañar para que no nos quede de nada en el vaso y vamos a mezclar bien enérgicamente a mí me gusta el tope darle una pizca una pizquita de sal así que lo que voy a hacer ahora es ponerle directamente nada una pizquita es como el caramelo salado por así decirlo que es tan gustoso y tan sabroso pues esto es lo mismo directamente una pizquita de sal vamos a mezclar bien fijaros que ya tiene la textura que nosotros queremos no hace falta darle muchos más movimientos y ahora ya lo tendríamos vamos a apagarlo vamos a probarlo a ver qué tal está brutal brutal pues bien por aquí ya tenemos el tope preparado así que ahora vamos a ir al siguiente paso de la receta vamos a ir dejando que vaya cogiendo un poquito de calor en la sartén y vamos a agregarle simplemente dos cucharadas para esta cantidad aproximadamente de azúcar ahora vamos a utilizar el jugo de la naranja para iniciar el jarabe directamente con jugo de naranja directamente exprimimos vamos a dejarlo que vaya cogiendo un poquito de calor y que vaya reduciendo el jarabe por otro lado vamos a coger la piel de la naranja directamente dos trocitos así de piel suficiente los agregamos dentro y que vayan confitándose también en el interior del jarabe por otro lado vamos a coger la mitad de esta naranja si no lo queréis añadirle este paso no te falta que se lo añadáis de hecho no está puesto en la receta pero ya que nos ha sobrado porque es muy grande esta naranja vamos a aprovechar y le vamos a añadir unos trocitos de naranja también en el interior vamos a cortar las fresitas les quitamos la parte del curillo la fresa tan grande la voy a cortar en cuatro pero si no es tan grande las cortaremos en dos ya prácticamente lo tenemos así que vamos a agregarle ya tanto las fresas como las frangüesas vamos a dar dos vuelteritas que se impregne bien todo y ahora vamos a dejarlas un poquito en el fuego para que sube un poco la fruta y al sudar la fruta va a hacer como una salsita muy rica entonces vamos a ir poniéndole un poquito de esencia de vainilla si tenéis directamente una ramita de vainilla una vaina pues muchísimo mejor chicos vamos a subir un poquito el fuego para que suba el calor de la sartén y vamos a tener ya preparado por aquí nuestro licor de naranja vamos a ir dándole fuego ahí está ahora vais a ver cómo lo retiro un poco del fuego y ahí está aprendiendo ya ya prácticamente tenemos esto sentenciado hora de agregarle la naranja porque lo agregamos ahora porque al final es todo agua la naranja y si lo hubiéramos agregado al principio no nos quedaría naranja prácticamente entonces para podernos las encontrar luego pues se le agregamos ahora y así de esta manera ya no sufre tanto la naranja y ahora es lo que decía también de agregarle una pizquita de mantequilla nada no os paséis fijaros esto de aquí son 10 gramos yo le voy a agregar la mitad así que son 5 gramos de mantequilla pero esto va a ser que sea muy especial dejamos que se vaya fundiendo y ya lo dejamos ahí que se termine de fundir con el propio calor residual si os fijáis la frangüesa se ha empezado a deshacer prácticamente entera y eso es lo que queremos que queden los trocitos de fresa pero con todo el saborcito de la frangüesa vamos a ir cogiendo el pan yo voy a hacer ahora mismo cuatro tostaditas que creo que es las que me van a caber en la en la sartén por otro lado sartencita vamos a darle un poquito de fuego poquito a poco y le vamos a agregar el resto de la mantequilla por otro lado tenemos nuestra crema inglesa le vamos a poner un poquito de leche directamente un chorrito es simplemente para que sea un poquito más ligera y que de esta manera el pan se empape mejor le agregamos directamente unas cucharaditas de este toque maravilloso en el interior de la crema inglesa le damos unas vueltecitas le ponemos el panecito en el interior hora de ensuciarse las manos chicos no tengáis miedo ahí está que vaya chupando tranquilamente la mantequilla ya prácticamente la tenemos fundida apagamos fuego mientras que esto se va empapando ahora directamente tal y como la tenemos vamos a tostarla con la mantequilla así que para dentro del fuego le damos calor de nuevo las tenemos ya damos un hito que voy también a por un poquito de canela para echarles por encima una encima de la otra para que me queden muy jugosas pero hacerme caso que con una ya os hacía bastante vamos a ponerle las fresitas unos chiquitos por arriba le vamos a coronar con una hojita de menta o de hierbabuena lo que tengáis lo que más os guste y una pizca de canela por encima tal que así bueno ya si queremos coronar lo del todo le vamos a hacer un poquito de azúcar glass para que le dé un toque blanquecino y ahí ya prácticamente la tendríamos sentenciada la receta de hoy muy buenas muy buenas súper recomendadas chicos me vuelvo a poner aquí por si acaso no me ha cogido bien esto ah